buenas familia alber aquí en reser hq y hoy estamos hablando de todos los productos elásticos que tenemos para ayudarte en tu entrenamiento tenemos varias opciones los más visto en el mundo funcional son los super bandas tenemos otro vídeo explicando exactamente cómo funcionan ellos pero también tenemos otras opciones para uso en estudio en casa otros centros de entrenamiento como lo que pueden ser los de resistencia con cobertura como éste para que no nos pille la piel en otro lado aquí por la cubierta está aunque también están dividido por colores y por resistencias vale cada producto te va a especificar según el color lo que es la resistencia que aporta cada uno también estamos introduciendo lo que serían los loops estas gomas vale que también son muy comunes para el uso de tonificación de piernas y glúteos los movimientos laterales que lo tenemos en dos opciones que sería uno de goma y otro que esté hecho con nylon y látex la verdad que aporta un tacto muchísimo más suave muy muy agradable y son de máxima calidad con unas costuras doble triple costura para que esto no se vaya a despegar nunca entonces el tema de los elásticos son unas herramientas unas herramientas muy útiles porque son muy transportables lo podemos llevar a cualquier sitio y podemos entrenar de vacaciones o cuando estemos de viaje por lo cual si estáis buscando algo como este estilo tanto para iniciarte en el mundo de entrenar con resistencia o algo más versátil y útil para tu centro de entrenamiento o el uso personal pues no dudéis en mandarnos un mensaje por el chat o un email y te podemos asesorar para escoger el producto producto que mejor se adapte a vuestras necesidades